Día de Piura, pero tiene que ser con el fondito, con el temita que creo que han sido, como se dice, acertado, ahí está. En este caso sería, somos solteros y hacemos lo que queremos. ¿Cómo están? Buenas tardes a nuestros amigos televidentes de toda la provincia de Escope. Un sábado más, y no es un sábado cualquiera. El día de hoy estamos celebrando, estamos celebrando con todos ustedes, nuestros televidentes y oyentes de Radio Ollantay y Canal 33, el Día de la Juventud, y ya está con nosotros mi estimado Juancito Tanta, aquí le damos las cordiales muy buenas tardes, Juancito. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi estimado Jorjito Banto? Muy buenas tardes a todos nuestros amables televidentes de Chocope y de todo el Valle de Chicama. Le damos la cordial de bienvenida, le decimos, como siempre, buenas tardes a todos ustedes, a esta edición de hoy día, sábado 21 de septiembre. Y como dijo Jorge Banto, hoy vamos a hacer un programa muy especial. Pero ese fondito que está ahí sonando, Jorjito, ¿soy soltero? Soy soltero. Solamente para demostrar que todavía tenemos alma de joven, de juventud, de gozar la vida, de vivir la vida. Juan, no, no, Jorjito Banto, me sale con unas cosas ahí en los controles que brevemente son ocurrencias que a veces en el momento, Jorge, se te ocurre y brevemente lo lanzamos así, pero al toque en primavera, como se dice. Bueno, y hablando de primavera, es acerca de la primavera, Jorge. Claro que sí, el día de hoy, como ustedes saben, hemos estado anunciando en lo que es la programación de la radio, Radio Yantay, lo que es la celebración del día de hoy, pues, por adelantado del Día de la Juventud, Día de la Primavera, ¿no? Claro que sí, como ya lo habíamos dicho hace unos momentos, también a través de Radio Yantay, que hoy día vamos a celebrar por adelantado el Día de la Juventud, hoy sábado 21, y por lo tanto vamos a tener aquí en nuestros estudios, Jorge, a nuestra amiga Licha Vargas, una cantante chocopana que realmente es muy reconocida. La ronquita, la ronquita. Claro que sí, nuestra amiga Licha Vargas va a estar aquí dentro de un momento, también va a estar nuestra amiguita María José Zúñiga, que también, por supuesto, nos va a acompañar en esta oportunidad. Y vamos a regalar, vamos a obsequiar grandes premitos que, lógicamente, vamos a compartirlo con todos ustedes, pero esto, más adelante, con transcurrido los minutos en el programa. Bienvenido, buenas tardes, pónganse cómodos, usted ceñito, usted señor, ustedes amigos, todos nuestros amables televidentes, le damos la cordial de venida una vez más y le decimos buenas tardes a todos nuestros amables televidentes y oyentes que también nos están escuchando a través de Radio Yantay 93.1 en la frecuencia modulada. Claro que sí, y dar el agradecimiento sincero, pues, esto lo hemos planificado prácticamente en 48 horas y queremos agradecer a las personas que, de una u otra manera, están, pues, al llamado, al momento que nosotros acudimos a ellos. Siempre nos dicen, excelente, compañeros, estamos con ustedes y queremos dar mención especial al toque a nuestros amigos, por ejemplo, de Pollería Simena en Casa Grande. Dicho sea de paso, va a aperturar, me comentaron su local aquí en Chocope, así que pronto, en plena plaza de armas, me han dicho, así que hay que estar atento. Gracias a la señora Nancy Ágreda y al don William Salazar, a propietarios de Pollería y Parriada Simena en Casa Grande, que pronto inauguran su local en Chocope. Y un agradecimiento muy especial para la gente de la Clínica Dental Silva, en la calle Jagarandá, número 92, en Casa Grande, en el segundo piso. ¿Sí o no, Jorge? Ahí está. Claro que sí, un abrazo cordial para él, también para mi amigo Coquito Bazán, que también está un poquito delicadito de salud, porque tuvo un... Casi parecido a lo que lo pasó a nosotros, jugamos fulbito después de tiempo y... Pero lamentablemente a lo bueno lo patean, pero qué se va a hacer, ¿no? Claro. Está... ¿Y andó duro el hombre? Metió la pata cuando no debía. Un abrazo para mi amigo Coquito Bazán. Una pronta recuperación, pues esa pierna está enllazada todavía ahí. Uy, uy, sí, tanto como así. Bueno, pues a pesar de todo, él siempre colabora con nosotros, siempre nos apoya. Y ahí está la gente de Compu Mar, que rico, reloj, que lindo, reloj. Ahí está, ve. Coquito Bazán, un agradecimiento para ti, mi estimado Coco. Siempre también ha llamado, que nosotros lo hacemos, siempre también está ahí, le dice, cuente con nosotros, muchachos. Así que un agradecimiento muy especial para ti, Coquito. Pronta recuperación, ojalá que otra vez no metas la pata donde no debes, pues, ¿no? No, cuando le pregunté a Compu Mar, ¿qué pasó? Tú sabes que a las estrellas lo patean, así que ya, caballero. Si no se la ve, ¿quién? Un abrazo, Coquito. Un abrazo muy grande para ti, hermano. Gracias por estar siempre con nosotros. Aquí está nuestro amigo Luchito Silva y nuestro amigo Coquito Bazán. Ya viene más adelante también otro regalo más, ¿eh? Vales de consumo de pollería y pared a ciguina. Vales de consumo también. El abrazo cordial para mi amigo, nuestro amigo Roger Gamboa de Cevichería. Qué rico mar. También tenemos vales de consumo. Así que el día de hoy estamos cargados de obsequios, regalos, sorpresas, pensando, pues, en celebrar, como se dice, Juancito, el día de la juventud, de la primavera, como se debe. Y hoy día, Jorge... María José, ¿cómo estás? Vengan para acá. ¿A dónde? ¿Acá? Aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Muy bien. Me parece muy bien. Te hemos visto ahí en el Facebook. Has estado en diferentes lugares, María José. Cuéntanos un poquito esa historia, ese momento que has estado ahí de repente cantando. Te hemos visto, por ejemplo, en un centro educativo también creo que has estado. ¿Me parece? No, sí, he estado en mi colegio. Parece que tuviera el mismo... A ver, a ver. Ah, ya, aquí está apagado. Ahí está. Ahora sí. He estado en mi colegio ahí cantando. Claro, en tu centro educativo, bueno, en el centro educativo, ¿no? En mi centro educativo. ¿Está en otros lugares más, María José? Sí, también he cantado en la Casa de Cultura. Ah, me parece muy bien. Ajá. Mira, está realmente imponiendo tu estilo, tu forma de cantar. La gente está viniendo a verte para que tú vayas a sus presentaciones en las verbenas que hay. Ajá. Me parece muy bien, María José. Vamos a dejarte cantar para que puedas expresarles una vez más a nuestros amables televidentes y oyentes también que están compartiendo nuestro programa para que nos puedas deleitar con tu canción. ¿Qué vas a cantar en este momento, María José? Amor de mis amores. Amor de tus amores. ¿Y para quién se le dice esa canción? Para mi papá. Ah, ya. Ahí está. Saludos para usted, profe, que nos está chequeando también, profe. Para Javier Zúñiga, un abrazo, un abrazo, maestro. Muy bien. Ahorita está en CompuGol, creo que me comentaba temprano. Ah, me parece muy bien. Ahí está chequeando, está chineándonos ahí, ¿eh? Me parece bien. Y no va a chair. Muy bien, profe. Ahí está. El amor de sus amores, María José. Canta, María José. Adelante, Jorge. Vamos a ver el toque. Acá estamos entonces con María José y Amor de mis amores. Ahí está. Ahí está. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Por el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, a tu lado como nunca me sentí. Y ya burlaste de mí, ya que te amé, más que mi mitad, pero hoy estás con lado de mí. No quiero verte, nunca más. Así que vete, vete, ya no te quiero. Así que vete, vete, ya no te quiero, ya no te quiero. ¡Vete, ya no te quiero! 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 Claro que sí, primo, claro que sí. ¿Estás, qué tal, Licha? ¿Cómo estás? Un agradecimiento. Ahí está el micrófono, por favor, Luchita. El microbio, el microbio. ¿Qué tal, Licha? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Mirando la cámara, por favor, para poder... Perdón, perdón, como siempre, ¿no? Buenas tardes a todos ustedes y al público querido de acá, de mi querido Chocope. Gracias. 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 Vamos a poner punto final del programa, agradeciéndoles a todos ustedes por su gentil y amable sintonía. Tenemos que terminar el programa, Jorge, una vez. Ajá, vamos. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Hasta el próximo sábado, si es que nadie nos saluda de otra manera. Chao, chao. Perdido, perdido, perdido.